Tienen toda la razón del mundo y qué suerte que se están movilizando, que les tenemos que dar las gracias, los que todavía no estamos en situación de jubilación, pero que nos llegará, y que si la situación es ahora mismo difícil y preocupante, imaginaos lo que puede ser en 10, 20 o 30 años, es decir, es todo el sistema el que está en cuestión, está realmente en cuestión, pues que la gente trabajadora que paga sus impuestos durante toda su vida pueda tener un envejecimiento digno y en condiciones, ¿no? Y esto es lo que ahora mismo está en cuestión, por lo tanto, no solo están luchando por sus derechos y por pensiones dignas hoy, sino que tenemos que tener muy claro que esto es una lucha y una reivindicación de todos nosotros porque nos jugamos también el futuro de nuestra generación y de las que vendrán. El gobierno sigue sin entender a la mayoría de la población, lleva tanto tiempo alejada de lo que es la situación real de la mayoría de la población que dice barbaridades como esta, porque con los pensionistas, igual que con los movimientos feministas, no estamos hablando de que le doy unas migajas y se tranquilizan y se quedan en casa, no, oigan, no somos tontos, somos conscientes de que todo el sistema está amenazado, que llevamos años y años de recortes y de recortes, al mismo tiempo que sí que hay recursos porque se han rescatado las entidades financieras con decenas de miles de millones de nuestro dinero y se les ha regalado ese dinero a cambio de nada. Por lo tanto, el dinero existía, lo que pasa es que se ha gestionado mal y ha acabado en las manos equivocadas. Gracias.